Hay una diferencia, Cam y yo cuando asumimos ya está el contrato ejecutado, ya estaba firmado por el presidente y llevaban 7 meses de ejecución de contrato. Nosotros lo único que votamos es la aprobación del contrato que ya estaba ejecutándose, no estuvimos en la elección de trafigura, no tenemos nada que ver. O sea que ya estaba. Ya estaba funcionando 7 meses atrás, o sea, es de una barbaridad y tampoco existe ninguna denuncia contra los otros compañeros de directorio en cuanto sí que actuaron sin contrato, que ellos actuaron sin contrato. Es un tema de ellos, no mío, pero por eso hablo de un acto arbitrario que me lo quieran adjudicar a mí, es arbitraria la justicia si hace esta barbaridad. No, yo voy a pelear con todo, voy a pelear con todo, pero voy a pelear con indignación. Hago mía la frase que la estoy publicando de Favaloro, indignado, indignado porque en este tiempo los honestos tenemos que rendir más explicaciones que los delincuentes. O sea, es de locos, o sea, a mí no me acusan de coima y quedarme con nada, al revés, dicen que soy un hombre honesto, que me abrieron las cuentas bancarias, que manejé bien la tarjeta corporativa, y me acusan de haber votado una resolución que votó el otro director que entró conmigo, el mismo día, a la misma hora, a él no le piden presento, a mí sí, y que hay un informe contundente jurídico sobre legalidad, que si ustedes lo leen es un informe serio, donde en lo finito, cuando he consultado a los abogados, yo voy a presentar un informe de un grado 5 de la cátedra, donde destroza lo actuado por el fiscal, donde destroza lo actuado por el fiscal. Ahora, si en este país existe justicia, yo tendría que recibir hasta las disculpas de la justicia. Yo quiero ver si existe justicia. Ahora, yo voy a enfrentar, y les adelanto, mi declaración del viernes, seguramente el sábado, si la tengo en mi poder, la voy a estar poniendo en conocimiento de ustedes y de todo el Uruguay, porque yo no tengo nada que ocultar, al revés, los que tienen que justificar la barbaridad que están haciendo son los que la dictan. Y algunos me dicen, esto es lo peor, me dicen, vos no tenés que pelearte con la justicia, hay que ser condescendiente para lograr el objetivo. Ah, no, no, yo si tengo la verdad, me peleo con el que sea, ¿por qué tengo que ser al cagüete? Si es por al cagüete yo estoy perdido, yo no voy a cagüetear a nadie, no le voy a pedir un favor a nadie, yo quiero que sea justicia. ¿Cómo me voy a comer este garrón? Y que tengo que decir, ay, perdónenme, yo pido por favor, no pido por favor nada, yo pido que aplique la justicia y que no es sucio en el nombre de bien.